Música Besa tu labio, besa tu gente, besa tu cuello, también tu cuerpo muy sodemente Música Tantas veces rocen mis labios, llenado a la noche arribado a punto que copié Y un día te fuiste sin despedirte Música Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Música Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro porque he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Música Hoy solo le doy a tu suerte y te voy muriendo por sacarte Música Hoy solo le doy a tu suerte y te voy a caicarte Música No te interesa, no te extrañas, no me quedes ni mirar, ni mirar Música Solo un beso y otro de las tentaciones de otros labios Música 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 Música